Yo me suboqué a presentar a Marcela Ortiz. Elécticamente creo que ella nos brindó no solamente unos deliciosos momentos de escucharla, de oír su música, sino también nos brindó un boleto de avión para cruzar el Atlántico y estar en Portugal y hagan de cuenta como si hubiéramos estado en alguno de los sitios de Lisboa, en la Taberna del Rey o en el Club de Pado, pues de algún lugar donde ellos comparten y disfrutan de esta música. Aquí lo disfrutamos en Ecatepec, en el V Festival Cultural de Ecatepec. Y realmente felicidades, que están muy bonitas, muy hermosos. Y yo creo que nuestro público quisiera una pieza más. ¡Eso es muy importante! ¡Gracias! Vamos con esta pieza y, pues, a la salida, terminando, pues, si no hay alguna otra reflexión, están los mismos. A la vez que vamos a ver este fado, que es un fado muy alegre, que nos habla de las mujeres. Dice que las mujeres que lloran en casadas y que cantan en la pulite. Dice que las mujeres que lloran en casadas y que cantan en casadas y que cantan en casadas y que cantan en casadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!